Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Sí, ya te mandé tu saludo de Piolín con escarchita Ahora se lo voy a mandar a mi mamá, a mis tías, a mis primas Todo así con sus rositas bien bonitas Probablemente a ti también ya te enviaron el mensaje de Piolín y de las rosas Y te hayan dicho que eres hermosa y bella Que eres la mujer que da vida, la que sostiene el hogar Con su voz dulce, alegra sus días Dadora de vida, una flor de loto, delicadeza Como si fuera un Día de la Madre parte 2 Pero realmente ¿por qué hay un Día de la Mujer? ¿Cómo nació? Veamos cómo surgió el 8 de marzo ¡Hamulchiswa! En 1909, 15.000 trabajadoras marcharon para reducir sus horas de trabajo Y para mejorar su salario Luego, un año después, en 1910 Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas Copenhague, Dinamarca Se demandó un Día Internacional Y se aprobó que se instaurara una fecha Y en 1911, el 19 de marzo Se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer En varios países como Dinamarca, Austria, Alemania y Suiza Solo unos días después, muchas mujeres murieron en un incendio en una fábrica Donde las habían dejado encerradas sin que pudieran escapar del incendio Esto reforzó el Día Internacional de la Mujer Es así que solo un par de años antes, en 1975, se convocó un Día Sin Mujeres en Islamia Varias organizaciones dieron el Día Libre pagado a sus trabajadoras Y es el 24 de octubre que más del 90% de mujeres suspendieron sus trabajos y pararon el país Varios años después, el 8 de marzo de 2017 Miles de mujeres de más de 50 países en todo el mundo Volvieron a convocar a una huelga general Pero, ¿y qué pasaría si de verdad la mujer con todo el trabajo que ella realiza no existiera? En realidad se caería la sociedad Porque nosotras, además de nuestros trabajos fuera También nos encargamos de mantener la casa y la familia Imagínate que un día nuestras mamás no hicieran nada en nuestros hogares No tendrías que comer Nadie te lavaría la ropa O tu casa tal vez estaría sucia Tendrías que comenzar a hacer cosas que realmente son tu responsabilidad también Y ojo que este trabajo es no remunerado De hecho, el trabajo no remunerado, que es el trabajo doméstico Representa el 20% del PBI nacional Pero ustedes ya pueden votar, ya pueden trabajar, ya tienen derechos, déjese que no hay desigualdades ¿De verdad crees que ya no hay desigualdades? En 2019 solo el 7% de mujeres ocupaba un puesto de directivo en Latinoamérica Mientras que el 21% de las empresas tenía en su máximo cargo directivo a una mujer Es más, en el último congreso solo teníamos 37 mujeres congresistas Y los 93 congresistas restantes eran hombres Y si volvemos a hablar del trabajo doméstico, que es un trabajo no remunerado Los hombres solo le dedican 16 horas a la semana Y las mujeres 40 horas a la semana No remunerado En las zonas rurales, los hombres que trabajan reciben un ingreso mensual de aproximadamente 700 soles Mientras que el ingreso que perciben las mujeres solamente es de aproximadamente 400 soles Antes de que pienses de que de verdad no hay desigualdades, mira a tu alrededor Hay algunas regiones de Perú, como Cajamarca, que las mujeres ni siquiera pueden salir a bailar con libertad con otros hombres Tienen que pedirle permiso todavía a sus esposos Y en realidad es por esto el 8 de marzo Porque es un día de lucha frente a tantas desigualdades que aún existen El 8 de marzo no es un día para dedicar poemas o publicar spots bonito Si deseas ayudar este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Súmate a las movilizaciones que exigen la igualdad entre hombres y mujeres Pero si no puedes, ayuda desde tu espacio Por ejemplo, tu empresa, este 8 de marzo, puedes dedicar unas horas para capacitar a tu personal Para que tenga más conocimiento sobre estas violencias que afectan a muchas mujeres O en tu casa, puedes asumir las responsabilidades como lavar, tranchar, cocinar si tu mamá decide parar O por ejemplo, tu amigo, si ves a un chico que está acosando a una mujer en la calle, intervén O hazle el padre a tus amigos en esos grupos de WhatsApp que mandan packs y hacen chistes machistros Si te ha gustado el video, dale like, comenta, comparte, suscríbete y no te olvides Tenemos mucho más que decir Mírame, ya no tengo miedo, ahora sí, tengo esperanza Amiguna, puños de Akasun